Hola, ¿cómo estás Marco Antonio? ¿Cómo estás? Don Chopin, Marco Antonio. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Saludarlos. ¿Cómo estás Marco Antonio? Supongo que ya lo conocés a él, ¿no? Pero cómo no la conocés a él. Hola hijo, ¿cómo estás? Asienta, asienta. ¿Cómo? Gracias. La verdad que se pasaron ustedes. ¿Qué pasó aquí? Claro, pues se han contratado a los dos, al papá y al hijo. ¿Cómo? El Temucano y Marco Antonio Fernández, que es el hijo. No me digan que son padres de hijos. Pero claro, quieren escucharlo cantar. No sabés que lo contratamos por los dos lados, ah. Bueno, lo habíamos contratado por los dos lados, los dos. Qué increíble. Nosotros creíamos que teníamos a cuatro. Excelentes autores, oye. A ver, alguna cancioncita que puedan llegar a... Bueno, Martí, ¿sabés lo que pasa? Que hay una confusión. A ver. Generalmente, se me toma a mí como compositor de casi todas las canciones que yo canto. Y no es tan así. Es como por ejemplo Marco, que es un excelente compositor, digamos, de la canción. Ha hecho toda una labor en esto a componer. Pero viene de muy chico. Hay una canción, por ejemplo, con la que a mí me identifican mucho. Y que es como tiempo de aclarar las cosas. O sea, la música la escribió Marco cuando tenía ocho años. ¿Cómo se llama la canción? La casa nueva. Y la letra, dice yo, es muchísimo mejor que la música. ¿Quién es la canción? Yo pienso... No, no, no. Quizás... Bueno, vamos, vamos, vamos. Hoy estamos de fiesta. Tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como Dios manda. Hay de todo, asado, cazuela, champaña, vino blanco del otro, mucha gente y la casa. La casa nueva. Nuestra casa. Fruto de tantos años llenos de penas blancas. Primero hubo discursos, me acuerdo. Me felicitaron. Hasta nos tomaron fotos con la vieja, abrazados. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor. Amor. Vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad. Amor. 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 ¿Sabes una cosa? Hay algo que no entiendo. Yo quería una fiesta con los hijos y los nietos. ¿Y vino tanta gente que tuve que buscarte como ves escondido para poder hablarte? Pienso que pasaría si alguien me sorprendiera Contándote en secreto mis siniestras ideas Una casa, ¿cuál casa siento es una barraca? Comparada con otras que sí se llaman casas La casa mueva, desde hoy la casa de los viejos Para bailar a solas un valsecito añejo Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals Amor, amor Déjame mirar tus ojos recordando tiempos que no volverán Amor, amor, amor Mira, todos se han ido, hemos quedado solos Estoy casi borracho, pero eso lo entiendes Solos, solos, sin hijos, ¿lo ves? Se van felices Tú te pones más vieja, yo más viejo y más triste En fin, bailemos Solo Dios entiende lo que pasa Después de todo o nada Tenemos nueva casa Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals Amor, amor Déjame saber es cierto que nada nos quita la felicidad Amor, amor, amor ¡Bravo! ¡Un éxito! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Mario! Bueno, bueno, y vas a ver los chatados los dos gustos Para el show de la noche nos vemos entonces ¡Cómo no!